Hemos tenido desde la semana que transcurrió hasta la fecha, que tuvimos un fin de semana largo, fue el día miércoles pasado, hubo un pequeño accidente en la esquina de la escuela de Marqués de Sobremonte, en calle Salta y 9 de Julio, donde al salir una menor, una motocicleta que circulaba en el sector, la habría tocado, con lo cual se produjeron unas lesiones de carácter leve. Esto lo comento en virtud de que, ya que aprovechando el momento, que la sociedad de Villa del Rosario tenga cuidado al momento del ingreso y egreso de las escuelas, que tengan la prudencia la gente que circula en motocicletas o vehículos de mayor porte, dado que los jóvenes o los niños por ahí cruzan sin observar, y se producen esta clase de accidentes, que por suerte no pasó nada grave, pero podríamos haber tenido algo de mayor gravedad. Después, lo que fue el fin de semana largo, lo único que tuvimos fue el día domingo, en horas de la tarde, tomamos conocimiento de que en un domicilio de esta localidad, en ausencia de sus moradores, sobre calles de Navirones, habrían intentado ingresar a la misma, pero no se produjo ningún hecho de robo ni hurto en el lugar. Hubo varios espectáculos públicos, todo se desarrolló con normalidad, no hubo novedades, no hubo incidentes. Ah, sí, en virtud del fin de semana largo, sí, tuvimos espectáculos públicos, tanto como viernes, sábado y domingo, los cuales a la salida se dispuso un operativo en conjunto con el personal del Eric, no registrándose novedades una vez finalizados los mismos. Puede decirse que fue, a pesar de un fin de semana largo, un fin de semana tranquilo. Sí, fue bastante tranquilo y en virtud de todos los eventos que hubo, justamente por el fin de semana largo, no tuvimos ningún registro de situaciones producto de los eventos que ocurrieron. Lo que sí tuvimos el día lunes, feriado, se constató en horas nocturnas, la sustracción de un ciclomotor en la esquina de calle Hipólito Yrigoyen y San Juan, su propietario lo habría dejado estacionado en el lugar y al salir de la vivienda se percata que autores ignorados se lo habrían sustraído. En este momento está trabajando personal de la briga de investigaciones con las cámaras del sector en virtud de esclarecer el hecho. Hace minutos, mejor dicho, ya una hora aproximadamente, se ocasionó un accidente en calle Salta y Colón. Sí, registramos un accidente en horas de la mañana, entre las 9 y 10 de la mañana aproximadamente, en calle Salta y Colón, donde un vehículo Fiorino y un Toyota Etios colisionan en esa esquina por causas a determinar, se están investigando en este momento, por lo cual no se produjeron lesiones de gravedad en los ocupantes de los vehículos, solamente son daños materiales.